Hay una fuerza que nos une y crece día a día Más allá de lo que ves también puedes mirar Vienen los nuevos desafíos, mismas utopías Con razón y corazón seguir es avanzar Acá estamos frente a Amplistas y la historia una vez más Y la historia dice ya Oh, 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 Presidenta Carolina Oh, oh, con razón Oh, 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 y corazón Oh, 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 Presidenta Carolina Seguramente tu mente no mienta, te estoy diciendo Carolina Presidenta No te comas ese cuento de avanza retrocediendo El Frente Amplio quiere ir a por su cuarto gobierno Hoy estamos Frente Amplistas y la historia una vez más Y la historia dice ya Oh, 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 oh Presidenta Carolina, oh, 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 oh Es tu corazón sintiendo lo que está latiendo ¡Oh, oh, 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 presidenta Carolina! ¡Ese me ha enviado! ¡Oh, oh, 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 presidenta Carolina!